Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia. Paola Vélez, me complace tenerte aquí en la tarde, bienvenida. Buenas tardes María, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú cómo estás? Muy bien Paola, encantada aquí con tus productos de Borba Cosmetics. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes para todos. Cuéntame, ¿en qué consiste? ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es la diferencia de tus productos con otros de la Ciudad de Medellín? Claro que sí, bueno, les presento mi marca, se llama Borba Cosmetics, son productos naturales para el cuidado y la salud del cabello. Ah, para el pelo, genial. Sí, para el cabello y pues bueno, nos enfocamos específicamente en ayudar a que la mujer suelte como los químicos, a que se enfoque en cuidar el cabello de forma natural y lo empiece a amar de forma natural con esos productos naturales. ¿Y por qué te surgió a ti la necesidad de crear un negocio de este tipo? ¿Tenías algún problema con el crecimiento de tu cabello o simplemente viste la necesidad en la gente y quisiste ayudarle? Bueno, pues sí, es una historia muy bonita realmente, María. En pandemia, pues con todo el tema de pandemia y el estrés que había, la gente empezó a sufrir mucho de caída del cabello. Ajá, el estrés, ¿no? Ajá. Sí, la receta realmente del tónico anticadía es de mi abuela que me la enseñó a hacer. Y pues les compartí la receta y les funcionaba perfectamente y la gente me empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y yo dije no, o sea, yo tengo que hacer algo con eso. Ok. Y desde ahí dije, lo voy a convertir en una marca, cuésteme lo que me cueste. ¿Y por qué le pusiste ese nombre? Tiene nombre de producto internacional, déjame decirte. Tiene un nombre muy peculiar, sí, Borba. Realmente, pues, no es como que un nombre relativo a algo, es un tema personal. Ok. En términos griegos significa la, entonces para mí es como la esperanza, la idea. Ok. Es muy personalizado. Sí, exacto. Y bueno, y hay un lugar que está pues fuera de este país que se llama Borba y es muy verde, muy boscoso. Entonces va muy relacionado con la marca porque es muy verde, muy fresca. Exacto. Exacto. Y yo dije, bueno, si la palabra no está registrada y se puede poner Borba, vamos a poner la Borba. Perfecto. ¿Tú estás trabajando en estos momentos solita o tienes un equipo que te ayuda? Pues María, qué bueno que me preguntas eso porque resalto por agradecer a las personas que me han apoyado con este emprendimiento que iniciando empecé solita. Sí. Salí de la ciudad y en el centro de Medellín a venderlo tal cual en una bolsita. Guau. Y bueno, empecé a decir, Dios mío, yo tengo que emplear gente por medio de esta marca. Claro. Y hoy por hoy tengo la gente que me ayuda con las redes. Sí. La gente que me ayuda con... Que en redes hoy en día se vende un montón. Sí. O sea, es un muy buen escaparate para los nuevos negocios, ¿no? Total. Se impulsan demasiado a través de ahí. Y bueno, tengo una chica que es de un pueblito, de una familia también muy humilde, de hecho, como yo. ¿Cómo se llama? Se llama Manuela. Manuela. Y Manuela se vino a trabajar conmigo, de hecho, hoy vive 100% de Borba y me hace muy feliz porque... Creyó en ti, ¿no? Sí, creyó en mí. Y también te ayudó a que la marca saliera de la ciudad. Sí, es cierto. Y me ayudó como que a sacar el emprendimiento, le ha metido toda su energía y bueno, hoy trabaja conmigo, es mi asesor en ventas. Ok. Y bueno, y ahí demás un equipo pues... Vamos para arriba. Sí, con toda la ayuda de Dios, sí, claro que sí. Bueno, cuéntame porque veo que tiene una amplia gama de productos, ¿no? Bueno, María, sí, realmente en Borba manejamos específicamente dos kits. Se habla de kits porque la gente lo pide específicamente para la caída o cabellos maltratados. Sí. Ok, esto es de aquí, ¿cierto? Sí. Esto es un solo kit. Esto es un kit. Su kit trae su mascarilla de vitaminas para el pelo, su shampoo para temas de caída y temas de caspa. El suero anti-caída y crecimiento, pues, que es un producto que se aplica directamente en la raíz. ¿Este suero con qué me ayuda, Paola? Con temas de caída, partes despobladas, si tienes el folículo débil o irritación, picor en cuero cabelludo. Entonces, este producto es de plantas medicinales y te ayuda como a sanar. Bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus tres productos estrella? Bueno, definitivamente que yo amo y no puedo vivir sin ellos y, pues, realmente fue con el primero que empecé. Con el suero hidratante, que ese producto es lo máximo para las personas que sufren de frizz, que de pronto tienen el cabello maltratadito. ¿Es diferente a este? Sí, total, porque este se aplica solo, pues, como de medios a puntas, temas de frizz. Y si tú usas químicos de coloraciones o así, entonces ese producto te va a ayudar como a recuperar la proteína, la elasticidad del cabello. Perfecto, genial. Exacto, y este que es nuestro shampoo de reparación extrema, es como un tratamiento... Yo quiero mostrarlo aquí a la cámara para que lo veas. Te lo agradezco, es como un tratamiento para cabellos maltratados. Entonces, como en algún momento también me hice una locura en mi cabello, entonces definitivamente eso me ayudó mucho a reparar. ¿Qué locura te hiciste? Cuéntame. No, pues, un día me lo pinté azul, no sé por qué hice esa locura. A lo caro allí. Sí, fue una locura y, pues, realmente se maltrató horrible. Y ese producto, pues, tiene aceites esenciales, tiene aguacate, aloe vera. Entonces, este shampoo y este suero que nos ayuda con el frizz, vienen en kit. Vienen en kit, exactamente. Entonces, obviamente, al pedirlos en kit, tras de que les sale mucho más económico, tienen mayor resultado, obviamente. Ok, bueno. Producto estrella, el suero antifreeze. Entonces, vámonos ahora con el segundo kit, no sé si este kit lo compone otro producto, porque estoy viendo aquí algo que estaba escondidito. ¿Esto qué es? Eso es un exfoliante capilar, es de cafeína y jengibre. Y eso es básicamente como para retirar impurezas del cuero cabelludo, como que irritación, picor, y, pues, también nos va a ayudar a que los productos penetren mejor. Perfecto. Y lo estrella de este kit. Ah, bueno. Y acá, no sé si es que en la parte de acá, que pena que te haga levantar. Yo te ayudo por aquí. Esa el estimulador capilar, que este producto, pues, es para el crecimiento de las cejas y las pestañas. Ah, excelente. Es el boom de borba como tal. Y es el producto que más venta tiene. O sea, como que crece el folículo de las cejas y las pestañas, las pone más tupidas, más bonitas. Qué rico. Sí. Este te lo voy a explicar, yo sé que te va a encantar. Ay, bueno, me lo quedo. Muchas gracias. Y, ¿cuál te gusta más de aquí? ¿Cuáles son tus favoritos del segundo kit? Bueno, del segundo kit, definitivamente, la mascarilla de reparación extrema. Porque es un tratamiento que le aporta vitaminas al pelo. Aparte, pues, que tiene aminoácidos, entonces, da un efecto como liso, sedocito, para que tú no tengas que estarte, pues, como aplanchando muy seguido. Y, aparte, previene mucho las canas. Entonces, como, mi lema es como tratar de soltar los químicos, no tanto tinte. Entonces, se va a ayudar como a prolongar ese proceso de canas. Genial. Tú no garantizas que tus productos no tienen absolutamente nada de químico, ¿cierto? Perfecto, sí. Ok. Bueno, ¿cómo es tu rutina o cómo aconsejarías tú que fuera la rutina de cuidado con los kits de borba? Bueno, realmente siempre le hacemos un seguimiento y un acompañamiento a cada cliente. Ay, qué rico. De hecho, siempre, siempre estamos ahí pendientes explicándoles cómo se usa cada producto. Siempre diciéndoles como que, bueno, una buena higiene, claro está, todas las mujeres tenemos que tener una buena higiene en nuestro cuero cabelludo. Por supuesto. Pero adicional a eso, con qué estás nutriendo tu pelo, o sea, qué vitaminas le aportas. El cabello es como las plantas, es una realidad. Y las plantas, para que crezcan, hay que abonarlas, hay que podarlas, hay que hidratarlas. Sí, alimentarlas en general. Lo mismo con el cabello, entonces siempre trato como de inculcarles eso a mis clientas, a las chicas que usan el producto. Y en general a las nubas que vamos haciendo parte de nuestra familia borba. Ok, entonces, por ejemplo, en este kit el orden de idea sería primero el shampoo, por supuesto, para limpiar nuestro pelo. La mascarilla también. ¿Recomiendas que la dejemos por ahí cuánto? Lo que más se puede dejar aplicada. Igual esa mascarilla no tiene siliconas, no tiene sulfatos, no te vas a preguntar. Porque si me la dejo un buen rato, el cabello no se me va a poner... Como grasoso, porque pasa mucho eso. No, al contrario, entre más la dejes actuar, mejor funciona. Y adicional a eso, actúa como acondicionador después del shampoo. Bueno, y ya después de la mascarilla, salgo de la ducha, me seco el cabello, ¿qué sigue? Ah, bueno. El antifreeze, el suelo. No, el antifreeze es este. Ah, ok, es verdad. Este para el freeze. El anticaída. Sí, este producto realmente lo recomiendo si la persona tiene caída excesiva. O sea, si de verdad tú sientes que te peinas y se te cae mucha cantidad, o ya te estás viendo como que, uy, despoblada, así. De lo contrario, con el shampoo y la mascarilla es más que suficiente. Ok. Bueno, ¿y este tónico es el mismo que veíamos ahora? Esa es la vitamina capilar que viene siendo como esta inicialmente. Lo que pasa es que con eso fue que empecé. Realmente era así. Ah, era en esa presentación. Sí, cuando empecé. Cuando iba al centro. Cuando iba al centro era así. Entonces, bueno, a medida que han pasado pues como los años, obviamente ha evolucionado y ya se ve así. ¿Fue duro caminarte el centro vendiendo un producto que tú misma habías creado y que realmente pues no sabías para dónde iba la cosa? Ay, María, Dios santo. Realmente fue muy complejo. Yo muchas veces dije, Dios, eso de emprender, qué locura. O sea, yo tenía mi sueldo. Me imagino que así le pasa a muchos emprendedores. Pues decía yo, Dios, yo qué vine a hacer. ¿A qué te dedicabas antes? Me has dicho que trabajabas para una empresa, pero no me has dicho cuál era tu trabajo. Sí, María, anteriormente era administradora de un restaurante. Tenía pues como personal a mi cargo, mucha responsabilidad, pero pues tenía mi buen sueldo. Yo no tenía como mucho estrés tampoco realmente. Ok. Cuando dije, bueno, voy a emprender con esto, renuncié muerta de susto, cerré los ojos y dije, bueno, vamos con toda. O sea, primero renunciaste antes de tratar de probar si de pronto la cosa funciona arriesgada. Sí, yo sí renuncié de inmediato porque yo decía, necesito hacerlo de tiempo completo. O sea, necesito, porque empezando, tú sabes que es uno la que despacha, es uno la que entrega. Te tocaba todo. Sí, definitivamente. Y bueno, empezar fue complejo porque realmente cuando nadie te conoce es muy difícil, siempre te cierran de pronto la puerta, pero la persistencia es la clave de todo, definitivamente. ¿Hace envío a todo el país, Paola? A todo el país, hacemos envíos a todo el país, damos la opción de pago contra entrega, hacemos todos los envíos por medio de coordinadora. Qué rico. Y definitivamente la gente es muy contenta porque pues la opción de pago contra entrega es un plus. O sea, no es algo que todas las empresas lo ofrezcan, sobre todo cuando son venta en otra ciudad diferente a la de origen, ¿no? Es cierto, María. Entonces, gracias, como coordinadora tenemos esa opción de darle a la persona como que le llegue en poco tiempo y pago contra entrega. Entonces, en cualquier ciudad del país pueden hacer su pedido. ¿Y por dónde puedo hacer tu pedido? Página web, WhatsApp, Instagram, cuéntame un poco. Bueno, mira, nosotros en este momento solo tenemos tienda virtual. Entonces, pueden hacer su pedido por la página web, www.borbacosmetics.com. Sí. Por nuestro Instagram, que es arroba borbacosmetics. Pueden hacer su pedido por Instagram o por el WhatsApp, que es 322-760-6576. Arroba borba con V primera y con V grande segunda, ¿no? Es correcto. Se escribe así, borbacosmetics, y ahí podéis ver todas las rutinas que también Paola está subiendo porque veo que también tiene en tu página de Instagram tips y bastante material que le puede ayudar a la clienta, no solamente a ver la gama de productos, sino también a adquirir conocimiento con el cuidado de su cabello. ¿Cierto, Paola? Sí, gracias por resaltar eso, porque realmente me enfoco mucho en compartirles como truquitos de más. No solamente es usar un buen producto, sino que una buena rutina. Entonces siempre les enseño cómo se pueden tinturar el cabello naturalmente con hena para que no usen químicos, cómo pueden oscurecer las canas, cómo se pueden hacer una recetica para el frizz. Siempre les comparto muchos trucos semanalmente. Y ahí veíamos también la técnica sobre cómo utilizar este pequeño kitcito, que también es para el crecimiento de cejas y pestañas. No os podéis olvidar. Yo voy a empezar a probarlo porque a mí me gusta bastante cuidar de mi cabello y en este caso en el cabellito de las cejas y las pestañas. Paola, te agradezco muchísimo por haber venido aquí con tu emprendimiento. Os recuerdo que este espacio es gracias a Coordinadora que ayuda a resaltar a los emprendedores de la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Coordinadora apoya el emprendimiento en Colombia.